El comando de policía más moderno de Bolivia. Este es fruto de... del proceso que vive el país. La Bolivia del presente, la Bolivia del proceso de cambio, es una Bolivia en permanente proceso de progreso, de crecimiento, de desarrollo. Hemos estado muchas veces en el comando departamental de policía y realmente era una infraestructura con muchas limitaciones. Y ahora tenemos una hermosa infraestructura. Simbólicamente se expresan esas profundas transformaciones. Realmente era imposible pensar antes que la policía pueda ser tan fortalecida como está siendo fortalecida ahora. Antes, la policía tenía 200 vehículos, 180 motocicletas, no tenía laboratorios, su infraestructura era deficiente, muy limitada, llena de problemas. sus investigaciones casi eran artesanales. Hoy día, la policía es una institución que ha recibido mucha infraestructura, tecnología, parque automotor. Su parque automotor ha sido multiplicado en 900%, hablando de vehículos y motocicletas. Se han adquirido cámaras de videovigilancia, superamos las 3 mil a nivel nacional con el esfuerzo del gobierno nacional, de las gobernaciones, de los municipios. Hoy día, la policía tiene laboratorios, insumos propios. Antes, un informe de peritaje había que mandar a la Argentina, a Brasil, y recibir los resultados después de un mes, después de un mes y medio. Hoy día, en pocas horas o en pocos días, se hace un trabajo de peritaje en las propias instalaciones del IDCUD, porque tenemos laboratorios, tenemos insumos propios. Hoy día, la policía ha también implementado el sistema del AFIS criminal, una plataforma multibiométrica que facilita mucho las investigaciones criminales. Y hoy día, la policía a nivel nacional cuenta con 52 infraestructuras, hablando de estaciones policiales integrales, pero también viviendas fiscales, acá en Cobija y en Trinidad. Infraestructuras dotadas a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Y un gran trabajo de las gobernaciones y municipios. Antes, las gobernaciones y municipios veíamos las cifras y la cifra récord de inversión anual de las prefecturas y municipios juntos llegaba a 92 millones de bolivianos. Hoy día, las cifras superan, o sea, por lo menos el presupuesto que disponen gobernaciones y municipios varían entre 600 y 700 millones de bolivianos por concepto del impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Y para qué tarea? Fundamentalmente, para las tareas de seguridad ciudadana. Hemos tenido problemas acá. Estos recorridos que hace el presidente por todo el país le permiten contactarse con la gente. La gente a veces se le acerca, le plantea problemas. Además, así nos hicieron conocer que había una época en que se estaban desarrollando secuestros express. Se ha podido trabajar, neutralizar, dar con los responsables de esa figura delictiva. Posteriormente, también hemos tenido operativos importantes en la lucha contra la criminalidad. Y quiero saludar la presencia de los comandantes del Perú y de la República Federativa de Brasil, con quienes siempre hemos trabajado de manera conjunta. Alguna vez, un comandante de la Policía Federal de Brasil me decía, cuando establecimos un sistema de coordinación de trabajo para unos operativos específicos, siempre hemos visto un trabajo muy bien coordinado, muy profesionalmente llevado adelante. Y alguna vez, un comandante de la Policía Federal de Brasil me decía, nosotros nos cruzamos a Cobija para facilitar nuestras comunicaciones porque el Tupac-Catari funciona muy bien y nos facilita las comunicaciones. Eso también era un motivo de orgullo. Saludar también al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, compañero Pedro Villa, y aprovechar para valorar de que en el último tiempo se han mandado brigadas, muchas brigadas a las comunidades y se ha podido neutralizar confrontaciones que podían existir a nivel de comunidades campesinas con algunos barraqueros. Se han instalado mesas de conciliación, han estado en ese trabajo durante un mes, más o menos, recorriendo en campo y se ha podido neutralizar ese problema con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y la Policía del Departamento. Nuestro trabajo es seguridad ciudadana, fundamentalmente. No debemos descansar nunca en el trabajo de seguridad ciudadana. Antes éramos considerados un país de nivel de seguridad media en la clasificación del Banco Interamericano de Desarrollo. Con las últimas estadísticas de reducción hemos ascendido un escalón. Estamos entre los países de más alta seguridad ciudadana en la región. Pero nuestra tarea, nuestro desafío es seguir bajando las estadísticas de criminalidad. Hoy día es un motivo de alegría para la institución. Recibimos un comando que tiene realmente todas las características. Es más que un comando, es como un comando, pero a la vez es una estación policial integral. Tiene áreas que las va a poder aprovechar la población también. No voy a entrar en el detalle porque seguramente lo va a hacer el gobernador. Pero realmente estas instalaciones son muy modernas, dotadas de todos los servicios. Realmente un orgullo para nosotros poder contar con esta infraestructura impresionante. Es un modelo de comando. Así que queremos agradecer al gobernador Luis Flores por este esfuerzo que ha hecho la gobernación hasta culminar con esta gran obra. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Eran las palabras del hermano ministro de gobierno Carlos Romero Bonifaz. Este es el acto de inauguración y entrega del comando departamental de la policía boliviana en el departamento de Pando. A continuación serán las palabras de circunstancias a cargo del hermano gobernador del departamento de Pando Luis Adolfo Flores Robert. Fuertes los aplausos por favor. Buenos días. Saludarlo a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el compañero Evo Morales por su presencia el día de hoy en Pando. Saludar al ministro de gobierno compañero Carlos Bonifaz saludar al comandante general de la policía el general Vladimir Yuri Calderón saludar al viceministro Wilfredo también que nos acompaña Wilfredo Chávez a la vicegobernadora de nuestro departamento un saludo a nuestro alcalde municipal nuestra diputada nuestra senadora nuestros comandantes de las diferentes fuerzas cantonadas en nuestro departamento y saludar muy especialmente y agradecer la presencia de la policía del Perú presente y de la policía los comandantes de la policía del Perú de Madre de Dios y la policía del Acre y otras autoridades también de nuestro estado del Acre vecino primero disculparme por el intenso sol que nos da la bienvenida en esta oportunidad y estaremos algunos momentos más unos minutos más en este acto la policía nos dicen nuestros historiadores ha tenido presencia en Cobija en 1931 por primera vez se creó la intendencia policial con una decena de hombres en esta frontera imagínense pero años posteriores como lo decía el comandante en 1968 primera vez se nombra un comandante aquí y se le da una infraestructura también al comandante mayor Tapia pero esta infraestructura seguramente fue entregado de acuerdo a lo que requería este departamento este territorio hace más de 50 años un territorio que no tenía integración no tenía carreteras internamente en el departamento y muy poca conexión con los países vecinos con Perú y con Brasil un departamento que tenía otro tipo de dificultades también de integración especialmente ahora de internet de telefonía celular que ahora existe prácticamente en todo el departamento de Pando y como es de conocimiento el desarrollo de estos 50 últimos años ha cambiado en Bolivia y en América Latina el requerimiento de Bolivia con seguridad y de América Latina hace 50 60 años del pueblo de los pueblos era mejor educación y mejor desarrollo económico la lucha contra la pobreza era lo que encaraban en aquella época y no necesariamente la lucha contra el delito pero ahora en las encuestas de América Latina las mayores necesidades del pueblo lo que necesita ya no está la pobreza ya no está la ignorancia o el analfabetismo porque hemos superado los países de América Latina y Bolivia también y ahora las necesidades de los pueblos incluyendo de Pando y de Bolivia y lo que solicita nuestro pueblo es la seguridad ciudadana en encuestas permanentes siempre en todos los departamentos el requerimiento la necesidad uno para nuestra población más del 30% es la seguridad ciudadana por lo tanto las instituciones del Estado debemos encarar aportar a lo que es ese requerimiento del pueblo boliviano y también los pueblos vecinos de Bolivia y en esta FAN hemos consolidado la construcción trabajando en conjunto con nuestra policía boliviana esta policía que hemos visto en los últimos años trabajar con muchas dificultades como seguramente lo hicieron en décadas pasadas presidente ministro hemos observado que nuestra policía en la FELCC fuerza especial de lucha contra el crimen en la FELCB fuerza especial de lucha contra la violencia intrafamiliar y otras reparticiones no tenían las menores condiciones las mínimas condiciones infraestructura que tenían 100 años aproximadamente de construcción de adobe que tenían que reconstruir o sostener con improvisaciones esas construcciones como decía el presidente del comité cívico tenían que cocinar a leña tenían que dormir y estar en habitaciones insalubles en muy malas condiciones le estoy hablando hace algunas décadas hace 15 años hacia atrás me tocó vivir como abogado esas condiciones compartiendo con la policía y como decía nuestro ministro me tocó también ministro algún momento empujar un carro para poder ir a investigar un caso específico esas condiciones tenían en anteriores gobiernos nuestra policía y ahora porque conocemos porque el presidente Morales conoce las necesidades ha tomado la decisión de aprobar una norma una norma hace algunos años 7, 8 años aproximadamente y la norma obliga que el 10% de los recursos de impuestos a los hidrocarburos sean destinados para la seguridad ciudadana en los municipios y gobernaciones que recursos específicos sean trabajados con la policía boliviana para cumplir ese objetivo pero además quiero darle un dato hermano presidente hermano ministro el gobierno departamental antes de la ley ya estaba construyendo la FLCC y la FLCB ya estaba invirtiendo aproximadamente 9 a 10% de los recursos del IDH en las necesidades de la policía también mencionar que hemos cumplido por demás con aquella obligación que antes era la autoridad el que podía coordinar de acuerdo a sus posibilidades y tal vez su voluntad después de la ley obligación de la autoridad poder ejecutar un mínimo de recursos para mejorar las condiciones de la policía pero también para el pueblo pandino quiero informar y boliviano que a partir del 2015 hemos utilizado recursos del IDH el 14.29% por encima de lo requerido por ley el 2016 9.23% el 2017 8.76% y el 2018 23.39% en esta gestión que nos toca comandante policía estamos utilizando 14.39% del IDH por encima de la obligación de ley porque queremos cooperar y terminar con todas las necesidades de nuestra policía porque queremos que cumplan la obligación que tienen de darle seguridad al pueblo pandino y seguramente boliviano alguien me decía ministro este excedente del 4% le vamos a solicitar que nos devuelva para otras obras ministro de bienestar social pero pueden ustedes observar que hemos ido más allá porque la policía necesitaba el cumplimiento de algunos objetivos como infraestructura y equipamiento debo informar ministro de gobierno que también hemos comprado equipamiento necesario para que tenga la capacidad investigativa nuestra policía considero que este aporte será importante para el cumplimiento de los objetivos antes de finalizar presidente quiero comentarle y ministro de gobierno que el último viernes nuestra policía boliviana ha firmado un acuerdo con la policía del Acre en esta unidad en este trabajo conjunto porque conocemos que la peligrosidad del delito es internacional que el delito cometido en Bolivia esa gente que cometió delitos en Bolivia estos últimos años se ha refugiado en Brasil o en Perú y también los que cometen delito en Brasil o Perú se refugian en Bolivia así que la unidad de nuestras instituciones de frontera tiene que ser de la mano por eso resalto el convenio firmado el último viernes de la policía del Brasil con la policía de Bolivia para trabajar en conjunto en el intercambio en las investigaciones de información necesaria y ojalá podamos también el comandante del Perú ha sido una coincidencia de todos los que estábamos presentes que debemos firmar también un documento junto con Brasil Perú Bolivia para luchar contra el delito internacional en esta frontera presidente para mí una alegría poder entregar creo que un sueño de 50 años de nuestra policía boliviana esta infraestructura que se ha iniciado en el diseño hace 6 años aproximadamente el estudio que nos ha costado 575 mil bolivianos posteriormente hemos contratado una empresa que ha construido esta obra con un costo de 35 millones de bolivianos 35 millones 600 mil bolivianos la supervisión de esta obra de un conjunto de ingenieros ha costado 1 millón 700 mil bolivianos y el equipamiento también coordinado con nuestra policía ha tenido un costo de 2 millones de bolivianos sumando un total de un esfuerzo y recursos departamentales de 40 millones de bolivianos para nuestra policía boliviana que estoy seguro que serán bien utilizados para el bien de nuestro pueblo pandino de nuestra policía boliviana acantonada en Pando esta infraestructura que cuenta además en el subsuelo con el parqueo de vehículos y para motocicletas almacenes áreas reservadas para polígono de tiro polígono virtual celdas provisionales un auditorio para 210 personas que vamos a observarlo en unos minutos un lobby de informaciones gimnasio para nuestra policía dormitorio para parte de la tropa patio de honor para que puedan hacer sus actividades nuestra policía en el primer piso la inspectoría general el tribunal disciplinario inteligencia un comedor y cocina y salón de eventos para aproximadamente 250 policías tenemos en el segundo piso un subcomando un departamento de planificación y operaciones administración bienes y servicios gestión estratégica y en un tercer piso tenemos el comando departamental el SISOJEC el área de sistemas la sala de prensa la sala del tribunal de la policía derechos humanos y relaciones públicas esto y algunas otras oficinas estamos seguros que van a cumplir los objetivos de nuestra policía asimismo quiero informar que esto fue diseñado de acuerdo al requerimiento de anteriores comandantes de anteriores oficiales de anteriores sargentos oficiales y policías fue diseñado en coordinación de nuestros técnicos junto con ellos y quiero manifestar también que cada centavo de nuestros recursos del IDH para la policía es fiscalizado por nuestra policía boliviana señor comandante y tenga usted la seguridad que seguiremos invirtiendo para que cumpla esa gran función nuestra policía boliviana comandante ministro presidente con orgullo el día de hoy el gobierno departamental entrega para funcionamiento a la policía esta infraestructura que han sido cuatro casi cinco años de esfuerzo económico pero estamos cumpliendo un objetivo muy importante que estoy seguro va a aportar a este pando que está desarrollando bastante que seguramente también desarrollaremos la provincia con muchas necesidades que tienen pero muchas también han sido cumplidas gracias a nuestro presidente presidente decirle también que estamos llevando nuestro personal de la policía a provincias porque tenemos dos mil quinientos kilómetros de carreteras nuevas tenemos setecientas comunidades en provincias ha duplicado en los últimos ocho años las comunidades en nuestra provincia las necesidades han incrementado y seguiremos trabajando con nuestro presidente para cumplir y llevarle seguramente como obligación el cumplimiento de necesidades para nuestra gente para nuestro querido pueblo felicidades a la policía felicidades a los que se benefician especialmente al pueblo pandino que estoy seguro con este comando que es del pueblo y de la policía cumplirán el objetivo que tiene muchas gracias muchas gracias fuertes los aplausos eran las palabras del hermano gobernador del departamento de Pando el doctor Luis Adolfo Flores Robert transmisión en vivo y en directo para Bolivia y el mundo a través de Bolivia TV y red Patria Nueva a continuación serán las palabras de inauguración y entrega a cargo del presidente del estado plurinacional de Bolivia hermano Evo Morales Aima le brindamos un fuerte voto de aplausos hermano Carlos Romero ministro de gobierno viceministro al hermano gobernador del departamento de Pando Lucho Flores hermano alcalde de la ciudad de Covija hermano Gatti hermano Gatti hermano dirigente vecinal Pablo Lima y nuestro comandante departamental de policía son trillizos el próximo destino a Escuela de Sananditas hermana subgobernadora del departamento asambleístas departamentales asambleístas nacionales comandantes de las fuerzas armadas agregados la policía de países vecinos concejales vecinos del comando departamental de la policía a las juventudes y a todos los movimientos sociales del departamento de Pando hermano Lucho me informó que ya estaba terminado la construcción del comando departamental de la policía que nos invitó a participar de esta inauguración del edificio a simple vista parece no solamente más grande que el comando nacional comandos departamentales sino se ve más grande que el mismo palacio quemado y también he visto algunas unidades educativas en algunas ciudades en Bolivia de verdad más grande que el palacio quemado y nuevamente debemos preguntarnos por qué estas inversiones grandes inversiones también pequeñas inversiones hemos cambiado la matriz económica del país nacionalizando nuestros recursos naturales recuperando las empresas estratégicas del estado del pueblo boliviano y ahora en Pando como decía muy bien el comité cívico de Pando de Cobija tenemos obras más grandes y algunos inclusive más grandes que de algunos capitales de los departamentos saludar al rector de la universidad todo su equipo de trabajo después que se aprobó con la lucha del pueblo la modificación de la ley de hidrocarburos 2005 2006 la nacionalización ahora tenemos no solamente una soberanía política sino también soberanía económica vemos cómo está nuestra universidad la cancha de fútbol es grande de algunos capitales de los departamentos que está en Cobija coliseo más grande de todo Cobija de todo Pando así podemos enumerar proyectos tan grandes que se ha implementado y ahora en llegando este comando departamental la poesía y nuevamente decirles hermanas y hermanos qué tan importante ha sido la unidad del pueblo boliviano aunque el pueblo boliviano especialmente en los movimientos sociales siempre estuvimos unidos pero sólo unidos sindicalmente comunalmente socialmente y no había una unidad electoral acompañado del central obrero departamental también nos acompaña yo sigo convencido la llamada independencia sindical era una doctrina norteamericana una doctrina imperial la llamada independencia o pluralismo ideológico igualmente estos días estaba reflexionando con la independencia de poderes independencia de distintos poderes pero me doy cuenta que en Estados Unidos es el presidente que elige al fiscal general qué independencia de poderes en el pasado que enseñaba a las fuerzas armadas y la policía especialmente a los mejores alumnos regresan se van supuestamente a especializarse a la escuela de Américas o al comando sur y lo que les enseñaba es que los primeros enemigos internos de la fuerza armada y la policía eran los movimientos sociales era el movimiento indígena hermanas y hermanos algunos presidentes de América Latina no entienden cómo el Estado puede estar junto a sus movimientos sociales entre los movimientos sociales y el Estado Plurinacional como una ayunta la concepción de algunos presidentes de América Latina que automáticamente los movimientos sociales serían como un amigo del Estado aquí gracias al instrumento político nos hemos convertido como un factor de unidad no solamente Oriente Occidente no solamente la gente del campo con la gente hermanos del sector urbanos sino también de profesionales no profesionales pero además de eso esas profundas diferencias que nos traía como una política importada desde afuera desde arriba la independencia sindical y otras políticas que nos llevaba a enfrentar y por qué nos querían enfrentar entre bolivianos por qué tenían políticas para dividirnos dividirnos para dominarnos y para qué nos querían dominar dominarnos para saquear nuestros recursos naturales y cuando nos hemos unido orgánica sindical orgánicamente en la parte social pero políticamente en la parte electoral Bolivia empieza a cambiar y no solamente está cambiando porque tiene un gran plan un plan fundamentalmente económico después de nacionalizar ya empezamos a industrializar nuestros recursos naturales con las disculpas de hermanos brasileños que acompañan este acto las semanas pasadas en Brasil grandes marchas miles y miles algunos millones pidiendo inversión para educación pública universitarios institutos federales estudiantes del nivel secundario acompañado por sus docentes lo peor que en Honduras algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional entre paréntesis el Fondo Monetario Internacional es un instrumento económico para entender mejor para los dicachones del mundo para los grandes empresarios del mundo y este Fondo Monetario instruye privatizar salud y educación en Honduras Honduras frente a la reacción de maestros estudiantes y trabajadores en salud totalmente paralizados la salida de Honduras los vecinos cortados con bloqueos aeropuerto internacional en campo de batalla según hondureños defendiendo la salud pública educación pública hermanos de barrios hermanos del campo en el sistema capitalista no quieren que los pobres se formen cuanto más ignorantes más fácil dominarnos y nuevamente dominarnos para saquear nuestros recursos naturales cuanto más menos sea la educación menos una formación para la liberación de los pueblos cuando habla de liberación solo está hablando para sentar soberanía soberanía y independencia de estados y fundamentalmente dignidad y identidad de nuestros pueblos y en este proceso hemos garantizado sobre todo es tan importante revisar nuestros datos económicos hermanas y hermanos hermanos la policía para refrescar los de dónde viene IDH recuerdo perfectamente nuevamente para refrescar la memoria a todos los bolivianos y creo que por primer hablo en Pando cobija el 2002 2003 entre la policía de las fuerzas amadas abalazos en la plaza Murillo porque el gobierno de entonces Gonzalo Sánchez Luzada presidente vicepresidente Carlos de Mesa se sometieron al banco mundial especialmente al fondo monetario internacional si quieren decir si quieren bajar el déficit fiscal impuesto al salario el pueblo se levantó rechazó esa imposición del fondo monetario movilizaciones muertos heridos y ahí viene la iniciativa de nuestra bancada ya teníamos 27 diputados titulares y 8 senadores también titulares y cuando fuimos opositores siempre me ha propuesto yo aprendí como dirigente sindical que hay que proponer no solamente hay que saber rechazar rechazar espero no equivocarme creo en el 2002 nuestro mensaje nuestro eslogan de campaña era de las protestas a las propuestas hermanas y hermanos desde el 2003 debatimos con algunos sectores sociales de la central obrera boliviana la modificación de la ley de los carburos donde estaba incluida la nacionalización se pedía se pedía 50% de legalías no teníamos mayoría y solamente cambiaron legalías a IDH y el 2005 como hicimos aprobar en el congreso porque la mayoría de la derecha parlamentaria no quería que se apruebe recuerden ustedes a la cabeza de hermano Abel Mamani junto al vecinal de la Cielo Alto yo con los seis federaciones decidimos bloqueo de caminos en el alto paro general indefinido hasta que el congreso apruebe la propuesta de ley de modificación a los hidrocarburos ¿recordaron ustedes los pañuelitos blancos de la ciudad de La Paz? que algunos dirigentes no podíamos caminar en la ciudad de La Paz sin embargo gracias a los ex parlamentarios diputados senadores de esa gestión explicamos desde las 4 de la mañana 5 de la mañana en algunos programas en Aymara en especial también en Quechua de la importancia que tiene esta norma a media semana de esas a media semana de esos días de conflicto Carlos de Mesa estaba pidiendo como disculpas porque el pueblo ha empezado a cambiar que la propuesta del pueblo estaba acertado no estaba equivocado así hicimos aprobar la modificación de la ley de hidrocarburos que viene IDH y al año siguiente 2005 gramos al año siguiente nacionalizamos y a partir de ese momento cambia la situación económica del país yo solo me pregunto a todos si no se modificaba la ley y si no se nacionalizaba los hidrocarburos como estaría Bolivia en este momento con seguridad sin estabilidad social si no hay estabilidad social no hay estabilidad política y menos estabilidad económica menos todavía el crecimiento económico ex dirigentes autoridades mucha reflexión mucha evaluación ahora tenemos tantas obras verdad lo que nos falta es como comunicar de manera más efectiva informar de manera más emotiva inclusive afectiva algunos hermanos empresarios comprometidos con nuestro proceso que me dicen presidente son buenos para construir buenos para hacer pero son malos para vender esa es nuestra debilidad hermano gobernador a todos los equipos de trabajo hermanos alcaldes asambleístas tenemos la obligación de cómo mejorar esa debilidad el tema de información hermanas y hermanos con seguridad va a seguir llegando obras departamentos como Pando alejados del eje central pues si quiere mucha inversión y sobre todo estamos en construcción de caminos convertir el aeropuerto de cobijos en el aeropuerto internacional debata que tenemos lindos planes como para aprovechar también nuestros aeropuertos sé que aquí estudian muchos brasileños la privada y especialmente en universidad pública y quiero decir hermanos de la policía departamental la semana pasada yo tuve la oportunidad de reunirme con estudiantes escondiversitarios en Cochabamba brasileños y peruanos brasileñas y peruanos y cuando yo preguntaba quería saber por qué vienen a estudiar a Bolivia a Cochabamba dos cosas me llamó la atención las brasileñas brasileños me decían aquí más barato es la educación superior yo preguntaba acaso no hay universidad pública en Brasil y me dicen inclusive estudiar en la universidad pública de Brasil es más caro que estudiar en la universidad privada en Cochabamba Bolivia a mí me ha sorprendido eso no es que el ministro de información ministro de gobierno me informó pero solamente me he reunido las hermanas peruanas que me decían aquí hay más seguridad igualmente las brasileñas brasileños me decían aquí hay más seguridad para estudiar si la imagen de Bolivia que hay que más seguridad porque no de doblar esfuerzo más responsabilidad más honestidad en seguridad por nuestra humanidad que saben cómo están algunos países de Centroamérica hay barrios que no hay presencia del Estado fatal a mí me sorprende eso y aquí no estamos como algunas ciudades de Centroamérica hermano comandante de la Policía Nacional comandante general importante hacer talleres hacer talleres para ver las tablas comparativas no porque hemos bajado los datos podemos estar contentos sino hay que seguir mejorando lamento mucho no todos somos iguales hay alguna gente también hermano nuestro Matías en delincuencia en el narcotráfico nuestra obligación combatir para el bien de la sociedad para el bien de todo el pueblo boliviano hermano gobernador felicitar por esta linda infraestructura al comandante general al comandante departamental y a toda la policía cuidar nuestra infraestructura con ascensor con parqueo medio subterráneo nos informan de verdad es el comando departamental más moderno de toda Bolivia que tiene COVID nuestra Policía Nacional felicitar a todas y a todos por ese trabajo desear mucho éxito a nuestra Policía dando seguridad de esta manera prestar el gran servicio que es cuidar al pueblo boliviano con estas pocas palabras queda inaugurado el comando departamental de la Policía en Covijapando muchas gracias